Hay fuego por otros motivos, y después podemos analizar el tema de los aviones hidrantes. Hay fuego porque tenemos un impacto brutal del cambio climático, que se manifiesta, por ejemplo, en cuatro años de sequía continuada, con registros de precipitaciones cada año inferiores al año anterior. Hay fuego porque, como resultado de esa sequía extraordinaria y del influjo del cambio climático, tenemos una acumulación de materia orgánica, es decir, de combustible, como se lo conoce técnicamente, sobre el suelo, muy elevada. Hay fuego también porque la sequía y el aumento sistemático de la temperatura impone un estrés hídrico sobre la vegetación en pie, que parece que estuviera viva y parece que estuviera radiante, pero sin embargo prende como si fuese papel y facilita la propagación del fuego. Hay fuego porque hay mucha gente inconsciente y hay mucha gente indolente o poco apegada al respeto hacia los demás que prende fuego en circunstancias como las que acabo de describir, frente a las cuales no solamente es desaconsejable prender fuego, sino que además está prohibido. Hay una emergencia ignia declarada por el presidente de la nación que desaconseja el uso del fuego y una resolución por unanimidad del Consejo Federal de Medio Ambiente del mes de febrero, en donde se insta a todas las provincias a declarar la prohibición del uso del fuego mientras persistan estas condiciones climáticas. Por todo eso hay fuego y el fuego, como bien sabemos, se combate desde varios lugares simultáneamente o complementariamente y el más importante de ellos es por tierra. Por eso lo primero que se hace es enviar brigadistas, evaluar, trabajar sobre el territorio, sobre el terreno, conocer cuáles son las posibilidades de propagación, las direcciones del viento, etc. Y los medios aéreos funcionan como complemento para enfriar las zonas, impedir que el fuego avance en determinada dirección, tratar de fijar puntualmente sitios en donde el fuego no pueda prosperar, etc. Es un combate que se hace de manera armónica y donde los aviones hidrantes tienen un papel, pero no el único ni el excluyente.